Esos niños que son del futuro, en Puebla Capital, con la Fundación Únete, entregamos computadoras en kinder preescolares. Vamos a entregar computadoras en kinder en todo el estado. ¿Qué les parece, se va? ¿Qué otro compromiso con los niños? Vamos a partir de ahí. Nuestros hijos, tengo nietos y a los niños chiquitos, a los chavitos de 0 a 6 años, ya que hay muchos padres y madres de familia, se enferman de gripa, se enferman de todo, de más al médico, pero difícilmente les hacemos un análisis, un estudio para ver si no padecen alguna enfermedad. Hereditaria, como diabetes, como cáncer, como algún problema de los riñones. Me acabo de encontrar ahorita un niño con esa enfermedad, que la padece desde niño desde chiquito y tiene 13 años. Vamos a hacer un compromiso. El sector salud y yo nos comprometemos a que todos los niños del estado, de 0 a 6 años, con sus familias, tengan esos estudios para que nunca padezcan y tengamos jóvenes de progreso. Tengamos niños sanos. Ese es el compromiso. Así se trabaja en familia, así se trabaja en unidad, así trabajamos con la solidez de las familias.